¡Apelo TV Show! Un programa divertido, diferente y que además puedes ver o escuchar en múltiples plataformas En formato vídeo puedes seguirnos en directo a través de Facebook Live o una vez finalizado el programa en Facebook y YouTube En radio nos puedes escuchar cada domingo a las 17 horas en Radio Top 28 Y en formato podcast puedes escucharnos cuando quieras en Spotify, iBooks, iTunes, Amazon Music, Google Podcast y Podchaster Además puedes apoyar nuestro proyecto en tp.com Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y en nuestra web www.apelotv.es ¡Apelo TV Show! Si no nos ves o escuchas es porque no quieres ¡Apelo TV Show! ¡Apelo TV Show! ¡Apelo TV Show! Bueno señores, muy buenas noches, bienvenidos No sé, creo que la cámara es aquella Bueno, bienvenidos Espero que pasen un ratito Bueno, hoy empezamos un poquito tarde porque, bueno, no sé qué ha pasado Entre el ensayo y algún pequeño problemillo técnico Hoy se nos fue el vaipo Pero bueno, yo les pido disculpas Pero ahora ya empezamos Y estaremos aquí hasta las, calculo, hasta las doce y media O sea que siéntense tranquilitos Pónganse unas palomitas Un cóctelcito, tal, un cubata Si estás por ahí, Maca, vete preparando la botellita de vino Porque esta noche tengo aquí A dos famosísimos strippers de Puerto de la Cruz Nuestros amigos Máximo y nuestro amigo Fran Están aquí con nosotros, ahí los tienen Miren, 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 miren El del centro ¿A qué no saben cuál es? El del centro es Máximo Máximo, que realmente es que es Máximo Es mucho más Máximo que el otro Soy lo máximo Y Fran Más conocidos como Swing Latino Chicos Lo que no me queda claro es quién es Swing Y quién es Latino El Latino, yo más Swing Tú eres más Swing Porque no quiero que me pase como con Andy y Lucas Que no sé quién es quién O sea, nunca sabes quién es Andy Y nunca sabes quién es Lucas Chicos, bienvenido Lucas eres tú Gracias Sergio Lucas Bienvenido Quiero que lo pasen súper bien hoy Pero antes de que empecemos con la entrevista Tengo que recordarle a nuestros invitados A nuestros espectadores Que compartan Que compartan por ahí como locos Porque aquí la idea es que estos chicos Promover su trabajo Promover sus canciones Promover su estilo Y que bueno Que hoy salgan un poquito reforzados aquí del programa ¿De acuerdo? Y ha dicho de acuerdo una vez Cuéntalo Vete contando Cuántas veces voy a decir de acuerdo Que van a ser muy bien De acuerdo Ese de acuerdo me suena a mí Cuando yo estoy en el hotel En el hotel turquesa trabajando Ahí tengo un amigo costelero Que yo le doy el micro y nada Cuando yo estoy pinchando Porque también de DJ Y todo el rato va presentando Y va diciendo Pues esto le vamos echando De acuerdo De acuerdo Y está conectado Seguro con nosotros Porque se llama Cristo García Pues dale un abrazo de mi parte Conmigo puede ir a donde quiera Es de los tuyos De acuerdo Antes de empezarlo con la entrevista Recordarle a nuestros espectadores Que vayan compartiendo el programa Por favor Con todo lo que puedan en las redes Que el objetivo de hoy Es que haya la máxima audiencia posible Agradecer a Radio Top 28 Que nos haya prestado Sus instalaciones Para poner este programa en marcha Y chicos Poca cosa más Ya empezamos ya con el tenderete este Caballero Ustedes de donde salió el tema Este de swing latino Como empezó el grupo Pues mira La casualidad que Antes nos llamábamos de otra manera Antes de swing latino Esto empezó todo Porque nosotros Prácticamente Fran lleva más tiempo que yo En el mundo de la música Yo estaba Yo era murguero Hoy soy murguero Y entonces Nos fuimos a un hotel Todo incluido Cuando se acabó lo de la murga Nos fuimos a un hotel Todo incluido Y ahí había un karaoke En el hotel Y entonces Un primo mío Que es primo del también De la casualidad Que cantamos los dos Y el animador del hotel Nos dijo Pues mira Cantan bien ¿Por qué no hacen un grupo Y vienen aquí a cantar al hotel? Y desde ese día Pues nos pusimos Show Music Show Music Show Music Pero claro Con el A las dos semanas Más o menos tres semanas Decidimos cambiar el nombre Porque Teníamos un poquito de todo Pero estábamos metiéndole ya Latino Música latino Y entonces La palabra Show Music Ya no pegaba En lo que En lo que hacíamos Y pues decidimos Entre los tres Porque también teníamos Otra compañera Que tenía que cantar en inglés Y la que cantaba mucho en inglés Era ella Alejandra Que canta espectacular también Y decidimos ese día Coger y llamarnos Sweet Latino Canta espectacular también O canta espectacular simplemente Ella canta espectacular Canta espectacular Vale Y ustedes Cantan Nosotros Este canta bien Yo canto mal Yo soy el peor del grupo Yo cuando te he visto La indumentaria que traía Dije Me estoy preparando para político ¿Qué tipo de música Interpretarán estos muchachos? Y estaba en un mar de dudas Fran ¿Es cierto todo lo que dice? Si quieres te puedes poner El micro cerca de la boca Para que se te escuche Si es cierto Lo confirmo Lo confirmo Bueno Perfecto Yo llegué más tarde Bueno Se juntaron Y después ¿Cómo fue el rollo? Ya empezaron a trabajar ¿Cómo ha sido el tema este? Si la verdad que si Empezamos a Yo empecé Yo cuando Cuando estuve con los chicos De De Soul Music Cambiamos a Sweet Latino Tuvimos unos par de bares Y fiestas de pueblo Pero sobre todo Las fiestitas de pueblo Chiquititas De De nuestro Puerto de la Cruz No tendríamos muchas salidas Porque tampoco era muy No éramos muy conocidos Y poco a poco Después con eso Cada uno Se fue yendo más a un lado Ya tenían su trabajo Y no podían Comprometerse con el grupo Me fui quedando yo solo Entonces después Nos juntamos Había otro grupo más Que se llama Bomba Latina Creo que era De nuestro amigo Jaime Y con él Quisimos hacer Una fusión Donde estaba yo metido Como DJ Y como grupo Entonces ya empezamos A mezclar ese grupo Así Y hubo ciertas circunstancias Nos separamos Y decidí yo De nuevo Volver a formar Sweet Latino Y ahí fue cuando Hablé con Frank Y que ya nos conocemos De toda la vida De la murga Y de todo eso Y le dije De coger Y que él se metiera Conmigo a formar El grupo Los dos juntos Bueno yo ya veo Que aquí está clarísimo Quien lleva la voz Cantante del grupo Fran 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 di algo Anda Porque este tipo Apágale el micro A Máximo Por favor Jeremia Y que ya no vuelva A hablar en un rato Porque si no Fran se va a quedar Ahí el pobrecito Ahí que no Si yo soy de hablar poco No pero si es verdad Yo aparte de Cuando me uní con él Ya yo estaba con el EDE Y antes de eso Estuve con mi tío También cantando Y él siempre era Fran cuando te vienes conmigo Y era de trabajo Y ahí hasta que Dijo Mira Vámonos Y nos metemos en los hoteles Y tal Me convenció Y ahora está la fecha Y llevamos ya Dos años por lo menos O más Un poquito más Antes de la pandemia Y aquí estoy aguantándolo Y la verdad que Pero es que Con él me lo paso bien Eso es lo más importante No es cantar No sigas por esa vía Porque Empiezas con Me lo paso bien Y aquí vamos a terminar Con el rosario de la aurora Entonces Con Sí porque yo Es que el rosario Es el cariño máximo Yo le tengo cariño a él Él cuando me ve Él me dice Los dedos salchichas No me veo Porque yo le doy galletitas De vez en cuando Te amo Esto hay que aguantarlo Mira te digo la verdad Que En un grupo Si no hay ese rollo Que tienen ustedes Es difícil mantenerlos Porque Claro en los grupos Normalmente Hay un problema de liderazgo Que como nadie No te pagan Un sueldo Entonces los músicos Van Vienen Se mosquean No hay No hay una disciplina Y la única De mantener un grupo Como el que tienen ustedes Es a base de buen rollo Y más nada No hay otra cosa Sí la verdad que nosotros Con ese problema No No lo hemos tenido Hasta ahora Siempre Tenemos comunicación Siempre nos comunicamos Y nadie hace nada Sin que Sin el consentimiento Del otro Eso la verdad que Chicos ¿Y dónde le has estado Tocando? Así hasta que empezó El rollo Todo el vacilón este De la pandemia ¿Por dónde andaban ustedes? Te digo nosotros La verdad que Fue desde que empezamos juntos Pero falta Falta más gente Hay que decir una cosa Falta más gente Que el grupo Es formado por más gente Los chicos percusionistas Jesús Pinchi Jonay Jacqueline Que también canta con nosotros Alba A veces siempre vienen Algunas chicas Y nos vamos intercambiando También Pero claro Como no había tanto trabajo De verbenas Cuando son verbenas Van todos Pero tocando En hoteles Bares Solo te podemos ir dos Nunca pagan más Lo que hay Sabes lo que hay Pues la verdad que Te digo Desde que formamos el grupo Empezamos a Bueno Empecé sobre todo Lo que era yo Porque yo como me dedicaba Al mundo de la discoteca Y karaoke Pues empezó A subir lo que fue el grupo Y a subir Más contrataciones Y más contrataciones Llegamos a tener Si no me equivoco Fueron Seis hoteles Tuvimos seis hoteles Para cantar No sabíamos ni cómo Cómo hacerlo Al final Éramos ya intercambiando Entre los cuatro cantantes De grupo Digo Ustedes dos Pa' aquí Nosotros dos Pa' otro lado Otro día Y íbamos así Para poder estar En todos lados Porque la verdad que El buen rollo Ya no es el cantar solo Sino el rollo Que transmitíamos Encima del escenario Que la gente Se lo pasaba bien Porque claro Este cabrón Perdonando la palabra No, no Hasta poco me parece Yo que bailarín Yo bailarín Bailo poco Pero este No me lo puedo creer Sí, a mí me cuesta bailar ¿Qué dices? Claro Nunca lo sospeché Yo hago dos piruetas Dos tiros puentes Con ese porte majestuoso De bailarín Que tiene Y este Este me está haciendo bailar Estoy perdiendo hasta kilos Ya Tú no me ves Yo creo que a ti Los kilos te los tienen que quitar Porque tú perderlos No creo que los pierdas Bueno Y si me ves bailando Ya así me presentabas Como stripper Bueno Si me quito aquí La camisa Te digo una cosa Te diría muy bien Sí, sí, sí Seguro que te diría muy bien Bueno señores Fran Empezamos con la música Porque aquí la gente Lo que vino Aquí vienen a escucharles A escuchar un poco A escucharles Pero sabes que Como en todas las Programas de televisión Con fundamento Tenemos patrocinadores Antes de cada canción Tenemos un patrocinador ¿Vale? Y la empresa Que patrocina La primera canción Que van a interpretar Es Perfect Moon Es una empresita De La Matanza No sé si los conocen ¿A ti te suena no, Máximo? Ya no Pero raro Vamos Me sorprende ¿No te suena? Me sorprende Me sorprende mucho Que una empresa Que se dedique a dar de comer Tú no la conozcas No, yo estoy a dieta En fin Perfect Moon Una empresa de Katherine Está en La Matanza Teléfono 663-56-6599 Comida riquísima Servicio Fantástico Precios Asequibles Y Y bueno No se puede decir Más nada de ellos Que totalmente recomendables Para cualquier tenderete Con la familia Con tal Eso que te quiere decir Chicos Vamos a montar un tenderete Pero no Vamos a no liarnos Con mucha historia Los llamas Que te abrazan todo ellos Gracias Gracias a Dios Nos van a traer algo ahora ellos Estaría bien Porque ya les hemos puesto Un montón de anuncios Y no se les ve un detalle Pero bueno Algún día Algún día reaccionarán Los langostinos Eso mira La carnita La carne de la brasa Entra a la dieta No Eso sí Tiene una pinta Tiene una pintaza El anuncio este De verdad Yo vengo a hacer el programa Nada más que por ver El puñetero anuncio este ¿Para qué cantamos ahora Si no hemos cenado ni nada Ni merendado Estamos con un cortado Ahora nos da fatiga Señores El tema de hoy El tema de hoy Con estos chicos Como son Son dos Van a cantar dos canciones Cada uno hoy Y pero el otro Mientras que uno canta El otro le hace unos coros Una cosa preciosa Aparte Quiero empezar fuerte Hoy queremos empezar Con un temazo Que llevo toda la semana Desesperado por interpretarlo Aquí porque Yo cuando lo escuché En los audios que me envió Este hombre Dije Hacemos esto Y ya podemos cerrar el programa Ya no hace falta que sigamos Porque ya Más arriba Más alto No podemos llegar ¿Cuál era? La letra más arriba Guayabita Tú no te olvides Que esto es un éxito De todas las verbenas antiguas Sí, sí, sí Solo pones y lo baila Todo el mundo Señores La primera canción Que la va a interpretar Nuestro amigo Máximo El stripper number one El del centro Y el otro le va haciendo los coros Centro para adentro Se llama La guayabita Por favor No se pierdan La letra Porque No tiene desperdicio Porque No tiene desperdicio Y Yo sinceramente Les tengo que decir Que no se extrañen Que en cualquier momento Empiece a rodarme alguna lágrima Por la mejilla para abajo Mientras que estoy tocando Ya cuando acaba la canción Se me pasa Y vuelvo a hacer el mismo de siempre Pero la canción La canción esta No se la pueden perder La guayabita ¿Preparado chicos? Preparado Venga Máximo De acuerdo Siéntate hombre Por favor Tenemos un montón de espectadores aquí Después de ti A ver como se centra Después de lo que dice aquí Vamos para allá ¿Quieres levantarte? ¿Estamos listos Jerez? Dale a la guayaba Espérate Que tengo que sacar la partitura Porque si no Igual tenemos un libro Porque no la enseñas La partitura La partitura más larga Que has escrito La partitura me la he hecho yo Me la he hecho yo Aquí está la partitura No son bromas No son bromas No son bromas Con ustedes Swing y Latino Latino y Swing Swing Latino Y Latino Lo más sonado de Latinoamérica Vámonos para allá Con esa guayabita ¿Cómo no? Báilalo Fran Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me va acá la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Le va acá la más madura Pa' Sergio le vamos a bajar la más madurita Con sabor Míralo, míralo como lo baila Con ritmo Y nos vamos pa' la domera Dame tu guayabita Cuando quiera, mi amor Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Oye, serio ¡Vámonos! Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube Sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me va acá la más madura Y como dice Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me va acá la más madura Mira cómo se viene arriba Es en serio Y a pelo A pelo El pelo que le queda Así ¡Se fue! ¡Oye! Muchas gracias Es rico, que es rico Para que nos aplauden Aquí nos aplauden Aquí nos aplauden Últimamente tengo que poner yo Un efecto aplauso En las actuaciones Porque la gente No, no, si no No entran al saco Claro, claro No entran al trapo He ido hasta que no entran Al trapo bien Algo Un par de copitas y tal Eso sí Bueno, pues esta ha sido Una de las canciones De la temporada Number One De A pelo de mi show ¿Te gustó? A mí me gustó bastante Claro Te salió bien Claro Te salió bien Primero ejército La letra Eso la tuve que estar Ensayando dos meses Me lo estuve ¿Y yo? Y yo voy preparando este programa Desde noviembre del año pasado Así que imagínate En fin Señores Hasta la cantaba mi compañero Fran, me la regaló bien Y se canta la tú Normal Se canta la tú Niño, que la letra es difícil Es lo que se llama Un regalo envenenado Que era difícil la letra Bueno Ahora empezamos Con la parte del programa Para la que realmente Han venido aquí Tanto latino Como swing Tanto franco Como máximo Porque están cabreados Están cabreados No, están Los siguientes Encochinados Podemos decir Encochinados Estamos Hasta los huevos Podríamos decir Por ejemplo Estamos hartos del rollo este ¿Qué está pasando? Dije hasta los huevos, Gene Estamos encochinados Enputados No sé No sé Bueno Básicamente Hay un pequeño problema Hay un pequeño problema En ese puerto de la Cruz En el que Ya por si no fuera Suficiente Con Con El añito y pico Que llevamos Los artistas Y muchísima gente Pero les aseguro a ustedes Que el gremio De los cantantes Músicos Dijo que Todas las personas Que se dedican Al mundo del espectáculo Hemos pasado un año No malo La palabra Malo No es suficiente ¿Verdad? Máximo ¿Me equivoco? La verdad que no Vale, bueno Pero resulta Más larga todavía Resulta que estos chicos Han cogido Los contrataron Para trabajar En un restaurante Que se llama Nosotros estamos Ahora mismo En el Rey de la Tortilla Bueno, estábamos El restaurante El Rey de la Tortilla El Rey de la Tortilla ¿Y cuál es la especialidad? Las tortillas Las tortillas Vale Yo para dejarlo claro Por si alguna persona Despistada Que tenemos espectadores Son buena gente Pero algunos Están muy buenas las tortillas La verdad que Están riquísimas Tú tienes que ir Y probarla Iré, iré Voy a ir Tú le dices que va recomendado Por mí Además quería ir Porque quería ir a ver También a Tony A Tony Acedo Que también ha estado Por ahí Sí, él estaba Él en principio Estaba los sábados Y después el dueño Nos cambió Y nos puso a los sábados A nosotros Y a Tony los viernes Y la verdad que con esto Se nos jodió A él y a nosotros A Tony también Le han quitado los días Sí Bueno ¿Qué es lo que ha pasado Máximo? Exactamente ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame ¿Qué ha pasado? Que tenemos un vecino Creo que se queja Por el volumen Y el volumen Un momento Vamos por paso ¿A qué hora empieza la música? El día de la queja La música empieza A las 5 de la tarde Y se acaba a las 8 A las 5 de la tarde Sí Vale Llega una queja De un vecino Sí Vale ¿Y qué pasa a continuación? ¿Viene quién? Pues viene la policía Porque claro Los llaman Y tienen que hacer Su trabajo No, evidentemente Pero la policía ¿Hizo las pertinentes Mediciones O no las hizo? Mediciones Ellos Supuestamente Ellos estaban con el móvil También cogiendo Las medidas De ruido Pero No con un sonómetro oficial Ni con nada De todo eso No, no, no Bueno, porque Tienen que saber Los espectadores Por si no lo saben Que hay una ley del ruido Y que hay que respetarla Evidentemente Y yo Entiendo Que si tenemos Unas Unas fuerzas del orden Municipales Que se encargan de eso Y forma parte de su labor Entiendo Que lo que tienen que hacer Es cumplir la ley No No Llegar allí Y decir Se acabó la música Sin hacer ningún tipo De medición Y sin nada Digo yo ¿Tú cómo lo ves Máximo? Sí, hombre ¿Qué es lo que pasó? Te miró la policía Y paró la música Y mandó Mandó a parar la música Yo Yo seguí cantando Hasta que terminara la canción Eso sí Ah, bueno Profesional Faltaría más Y a cortar así en seco Como Qué gran profesional Madre mía Y nada Y entonces Llegó un momento Aunque la policía Te estaba Disparando Tú seguías cantando Hasta el final Yo tengo Donde aguantan Las balas Qué bestia Mira Mira guante Vino la policía Y nos dio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Al final ¿Qué ha pasado ahí? Pues ya uno Yo más que nada Ya estaba un poquitito cansado La verdad Que hubo un momento Que Que a lo mejor Me puse hasta un poquito Malcriado No en el sentido Pero es que me tocó Ya tanto A ver Si tú dices Que te pusiste Un poquito malcriado Es que te pusiste Malcriado Pero no, no Yo soy más malcriado Todavía Me puse en el normal Lo único que dije Y me escuchó el policía Que me sacó fuera Dije ¿De qué vamos a vivir Los músicos? Si no tenemos trabajo Llevamos dos años parados Tengo dos hijos Pago una casa de alquiler ¿De dónde voy a sacar El dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que robar? Y así me llamó Es que Vamos a ver El problema de todo esto Esto máximo Yo lo que veo De ese tipo de actuaciones No es que se actúe Que se tiene que actuar Si realmente hay una molestia Pero se tiene que verificar Que efectivamente Hay una molestia Que eso tiene que ver Con primero El horario El horario A las cinco de la tarde Yo Si alguien del ayuntamiento Nos está escuchando Yo no sé si Las cinco de la tarde O las seis de la tarde O las siete de la tarde Es una hora Para parar una actuación Porque Estamos hablando De que si un vecino Se queja Hay un empresario Que deja de Deja de meter dinero En la caja Y hay dos músicos Que dejan de llevar Sustento A sus familias Y ese Ese es el tema Y estamos hablando No de las doce de la noche Estamos hablando De las cinco de la tarde En uno de los que fue Los municipios turísticos Más importantes de España Que bueno Eso está en declive Pero Dios quiera que algún día Alguien tome las medidas Pertinentes Lo cierto es que Ustedes han perdido el trabajo Si Ahora mismo si La casualidad que Hemos perdido el trabajo Porque estamos esperando A que Andrés Que es el dueño Del rey de la tortilla Él mandó su petición Para poder Pede un permiso Para poder cantar Y hoy mismo Le viene un mensaje Y en el mensaje Le piden montón de cosas Que Que prácticamente Él tiene cinco años De alquiler Y no va a hacer Esa reforma Que yo no sé Si en el puerto de la Cruz Habrán locales Con esa licencia Que Lo dudo Pero no lo sé Yo sinceramente te digo Pienso que Ahora ya no se trata De un tema De que si cumples La licencia O no la licencia Sino se trata De un tema De lógica Se trata De un tema De empatía Se trata De un tema De ayuda Se trata De un tema De decir Señores Puede ser Que haya Yo no te digo Que no haya ruido Vamos a suponer Incluso que ustedes Estuvieran superando Los decibelios Que tal Pero Señores Estamos hablando Del sustento De familia Que está pasando aquí A las 5 de la tarde A las 7 de la tarde Pero es que ya no es eso solo Yo lo que Lo que no entiendo Es como digo yo Digo Somos una ciudad turística Supuestamente Somos ciudad turística Y Y no podemos Cantar Un rato En un bar En una esquina En cualquier lado Que digan Que le estamos dando Algo Al turismo que viene Que ellos vienen A pasárselo bien Y no es de la medida Encima Que no nos pasamos De un volumen No Yo eso no lo sé Pero lo que está claro Es que la policía Tampoco lo sabe Si se pasaron Porque no vino nadie A hacer la medición La medición pertinente O sea Tú Di lo que quieras Pero ahí lo que sabes La actuación real Que tiene que traer la policía Es la de venir Con los instrumentos Legales Porque eso además Tienen que cumplir Con una homologación Con una homologación Con una no sé qué No sé cuánto Y tienen que situarse En En A una distancia Del foco de emisión Que todo el personal De funcionariado Que está en el puerto Los pagan con sus impuestos Mínimo Lo mínimo Lo mínimo Es decir Bueno señores A ver Es que hay que abrir un poco la mano Señores Es que hay que abrir la mano Que esta gente necesita trabajar Es que hay que comer Es que hay que No se trata de reactivar la economía Entonces ¿De qué carajo estamos hablando? Es que serio Con eso también lo que hacen Es que la gente No arriesgue A abrir locales En el puerto No van a contratar a nadie Porque Te dicen Nada más llegar Tú quieres a lo mejor Coger Y ofrecer Otra cosa distinta Aparte de comida Donde la gente venga A pasar un rato agradable Porque ahora mismo Ya Ahora no se podía bailar Aquí tenemos ya un colega Nuestro amigo Esteban Que está ya Comentando el tema Este que lo conoce muy bien Porque este Conoces a Estebi ¿no? Sí, sí Esteban Gracias Yo trabajé con él También En el En el hotel Lugavay Trabajamos en el cocinero Él me preparaba Los pinchitos Yo pinchando Musiquita Y Esteban Me decía Estebi Vamos Toma Un pinchito Para más Bueno Yo creo que La No lo voy a llamar denuncia Porque nosotros No estamos aquí Para denunciar a nadie Pero sí que Como mínimo Para transmitir A las personas Que nos estén Escuchando Y si alguna Tiene influencia O tiene algo de poder Para revertir Esta situación Por favor Por favor Simplemente Yo lo haría así Que por favor Piensen Que esto no es un tema Ya ni de normativa Ni nada Sino que por una persona Una persona que se queja Y sin saber exactamente Si tiene razón o no Porque no se ha hecho Una medición Lo que se ha hecho Es perjudicar gravemente A una familia A dos familias Y a tres familias Porque estamos hablando De que el señor Del rey de la tortilla Que es un Es un restaurante Especializado en tortillas Según tengo entendido Este señor Ha perdido Y en pizza Pero creo que Lo de las tortillas En la pasada Este señor Deja de tener caja Este señor No va a contratar camarero Este señor Si no hay música Al día que hay música Ya les digo Que normalmente En las empresas Lo que hacen Es contratar extras Hay dinerito Dinerito para gente Que lo necesita Entiendo que nuestras autoridades Están para ayudarnos No están Para jodernos la vida Así que acá en el favor Señores Si alguien está Escuchando esto Máximo Si yo sobre todo La verdad que si En eso si te lo agradezco Porque No solo ya nosotros En el rey de la tortilla También está cantando Nuestro amigo Tony Acedo Que también necesita Su dinero Su sustento Para vivir la vida Y yo lo que pido Que abran un poquitito La mano Que no sean tan duros En estas cosas Y nos dejen Un poquitito Nada más Yo si me digo Que yo estoy Hasta las 2 de la mañana Hasta la 1 Lo entiendo perfectamente Claro Es que el problema está Pero lo máximo Que hemos llegado a cantar Es a las 11 de la noche Es que el caso tuyo Máximo A mí me ha parecido Bastante sangrante Porque Sobre todo Por el tema del horario Porque es que Tú me dices a mí Que es a las 11 O a las 12 de la noche Yo te digo Oye Máximo Vamos a ver Hay que respetar Hay gente que mañana Se levanta a las 6 de la mañana Vamos a echarle Vamos a ser consecuentes Pero Pero Estamos hablando De a las 5 de la tarde Mano Pero esto 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 Pero Que locura Es esta señores Pero por favor Es una pasada Esto es una pasada Yo te digo Ya hoy Ya no solo con el rey de la tortilla Mira Hace 3 días Si no me equivoco 3 días Me llamaron de otro local Un local nuevo Que abrieron al lado de Playa Jardín El Cocoriba se llama Y se reunieron conmigo Me asustaste Pensaba que iba a ser El rey de la paella Cocoriba Y eso es de costelería Y todas esas cosas Y al lado de la playa Pues Y tampoco Ahí es DJ DJ porque Me decían DJ Yo manejo lo de la música 70, 80, 90 Pues Nosotros íbamos a hacer El evento ese Y justo al siguiente día Cuando nos íbamos a reunir Con el amigo Jaime Fariña Que lleva a las redes sociales Y cosas Él hace muchas redes sociales Y cartelería Pues yo quería que Llevara a las redes sociales Del Cocoriba Y justo nos bajó Un señor que vive encima del bar Que es fiscal Y le dijo al encargado Que si ponían música Iba a denunciar Ya estaba diciendo encima Que la música ambiental Estaba muy alta Pues que denuncie Pero entonces Esa persona tiene todo el derecho De denunciar Igual que tú Igual que Jeremia Igual que latino Igual que swing El problema no es que te denuncien El problema Es que tiene que venir Una persona Cualificada Un agente de la autoridad Un policía Y tiene que medir Y tiene que decidir En ese momento Si la medida es correcta Que esa música se pare O esa música continúe Porque parece Es que es por sistema En cuanto alguien En cuanto alguien llama Viene la policía Y cortan la música En cuanto llaman Y ahí no se preocupa Nadie de ver Si es una llamada Justificada O no lo es Es que ese es el problema Es que ya es por sistema Adiós Señores Aquí se corta la música Y la toma por culo Y el bar Se cierra Y aquí se acaba la caja Y este señor Que ha contratado un extra Le tiene que pagar Aunque no le está entrando El dinero Y esa es la situación Y la mala cara Que quedas Con el cliente Porque el cliente Claro Ve llegar a la policía Y ella dice ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 40 ¿40 años tienes? Sí 40 Parece que tengas ya 48 por lo menos Sí Mira yo Gracias a Dios Gracias a Dios Máximo Viví una época del puerto Que eso era otro rollo Yo tocaba En la avenida de Colón Hasta las 3 de la mañana Había los sábados Música Todos los sábados Y los domingos Teníamos música Desde las 5 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Ininterrumpidamente No hacíamos ni pausa Los músicos Yo por ejemplo Que estaba en una cafetería Muy famosa En el Poncho Es que no hacíamos ni pausa Y eso era Un imán Venía gente de Santa Cruz Venía gente del Saucial Venía gente de La Laguna Y el puerto era un hervidero de gente Y cuando hay un hervidero de gente Eso se transforma En un hervidero De dinero En un hervidero de empleo En un hervidero De creación de empresas Que pagan impuestos municipales Y que con ese dinero Con ese dinero Se puede emplear la pantilla De funcionarios del puerto Porque harán falta Harán falta para controlar El tráfico Harán falta para la seguridad Harán falta para muchas cosas Señores Dense cuenta en el puerto De que el tema de la música El tema de la música En su momento Eso era Era el núcleo Del ocio de la isla Era Puerto de la Cruz Venía la gente los sábados Y los viernes A bailar por la noche Y venían Estaban todos los sábados Y aquí estaban petados de gente Y antes todos los locales Querían música Me acuerdo yo Y ahora Ahora mismo Tú vas Yo voy a un local Ofreciendo el dúo Sobre todo Lo más que ofrezco Es el dúo Y te dicen No estás loco Y me mandan a la policía No se puede No sé qué Es que te lo dicen Porque yo Mira aparte del Coco Oriva Tenía el Lala Que es cafetería Ella tenía antiguamente Cafetería de los Guerreros En los Petitsuit Y ahora abrió Su propia cafetería También Cafetería Lala Y hoy mismo Esta mañana Me lo dijo Dice Massi Mi asesoría Me recomendó No poner música Ahora mismo Música en vivo Massimo No podemos seguir Mucho más con este tema Porque ya no tiene Mucho más recorrido De la conversación Pero a las autoridades Yo les diría Ustedes sigan así Señores Ustedes sigan así Que van a ver Lo que van a hacer Poco a poco Con el puerto O sea Es que Se está viendo Se está viendo Se está viendo Con los años Como el declive Económico del puerto Ha ido Paralelo Al declive En la contratación De músicos Y artistas Aquí tuvimos una época Que había Muchos músicos Pero de nivel internacional Que estaban tocando Aquí en el puerto Y venía un montón de gente Claro que venían Porque había música A la gente le gusta Señores Aunque no se lo crean Señores del ayuntamiento A la gente le gusta bailar A la gente le gusta Escuchar una musiquita A la gente le gusta Un chilao Que no molesta Le gusta un tipo Que canta boleros Le gusta un tipo Que canta pachanga Le gusta un tipo Que toca rock Y ese tipo De actuaciones Yo vamos Me corto un brazo Pero que me lo corto Si no Si tú empiezas a poner Música Y música Y música Y música En los locales Y el puerto No se llena Los fines de semana Hasta la bandera Vamos Me corto un brazo Si se llena Si llegaría todo esto La verdad que Evolucionaría más Todavía el puerto Para mí sería un punto Para darle al puerto De la Cruz Como ciudad turística Porque para mí Ciudad turística Ciudad de los muertos Parece Mira Hay que defender Los intereses De las personas Que quieren descansar Porque es verdad Pero también Pero también Señores Hay un tejido Hay un tejido Económico Que está Formado por Los músicos Por los artistas Por las personas Que les arreglan Las averías De los micrófonos Por las que le venden Los instrumentos La música Y las actuaciones Mueven dinero Mueven dinero Y entiendo que ustedes Las personas Que nos están viendo hoy Si es que esto llega A oídos de alguien Lo que están es para ayudarnos Para ayudarnos No para hundirnos Así que Afinen el lápiz señores Y empiecen a pensar Que no solamente Tienen derecho La persona Que hace una queja Sino que Hay que verificar Que esa queja Está justificada Y que el señor Que está trabajando Tiene que mantener A su señora A su hijo O a su marido O a su novio O a su novia O lo que quiera que sea Máximo ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres añadir algo más a esto? Pues yo de aquí Sí, si se puede Yo lo que pido Eso es que nos ayuden Que nos den un poquitito De ayuda A los músicos A todo Todo el receptor Todo el gremio Que estamos Dedicados a la música Tanto DJ Como cantante Cualquier cosa Pues que nos ayuden Un poquitito Y que eso Que amplíen un poquitito El brazo Y nos dejen hacer Cosas Siempre limitado En un horario Como digo yo Siempre que no moleste A los vecinos Tanto Pero que nos dejen Salir un poquitito Adelante Porque llevamos Dos años Muy duro Y algunos Tenemos que pagar Muchas cosas Yo lo digo Por mí mismo Por mi Por mi persona Máximo Estoy mosqueado Porque Yo si no escucho A Jeremías En el programa Es como si no Hiciéramos el programa Y Jeremías Hoy creo que tiene trabajo Porque Están habiendo Bastantes comentarios Jeremías ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa la gente? Pues un montón de cosas La verdad La verdad Que la gente Está interactuando mucho Buenas noches Maxi Buenas noches Frank Buenas noches Bueno Vamos a ir pinchando He ido pinchando algunos Porque la verdad Que la gente Está muy concienciada Con el tema Hay una pregunta Que hacía por aquí Estevi Que la verdad Creo que es interesante Sé por qué nadie Dije si hay normativa Y aquí no Vayan para los cristianos O a las américas Todos los locales Tienen música en vivo Y hasta las 2 de la madrugada Eso es totalmente cierto ¿Tú crees que haya Alguna relación Entre que haya Ese movimiento económico Que hay en el sur Y que se esté relacionado Con la apertura De locales por la noche Y el que tenemos En el norte Que esté relacionado Con las restricciones Que tenemos en el norte Eso es casualidad ¿Tú crees que haya Que sea a lo mejor No sé No sé Una casualidad Yo no sé Pero últimamente Van muchas cosas Para el sur Yo te lo digo Porque yo trabajo También en el sur He trabajado en el sur Y he visto más Lo que es movimiento De fiesta De turismo De que quieren más vacilón Lo que es más música Y todas esas cosas He visto más movimiento En el sur Que aquí Porque yo antes Bueno antes de esto De que tuvieran todas estas quejas Ya teníamos quejas Antes del COVID Ya habían quejas Por vecinos Acabando a las 11 Y yo decía Cuando me venían Digo Pero si en el sur Hay música Hasta las 2 de la mañana Hasta las 2 Bueno Ya están viendo Que hoy El programa Es un poquito distinto De otros días Pero es que de verdad Yo creo que hacía falta Ya tener este rollo Porque yo Sí porque No sé Al menos sacarlo fuera Chicos Echarlo Y que alguien lo escuche Porque ya está bien Es que ya está bien Ya está bien Oye y de la guayabita Que dicen Jerez No han dicho nada De la guayabita Sí hay un comentario Por aquí Que lo guardé Para Para pinchárselo Sobre todo a Maxi Para sacar una sonrisa Creo que tenemos La respuesta Del por qué El vecino De al lado De las tortillas Se quejó Ahora Le pondrías la guayabita Ahí lo tienes en antena Ese es el chico Que nos hizo el logo A ver A ver Máximo Es que si Es componente también De la murga Es que si le pusiste La guayabita al vecino Con razón te denunció Y lo raro es que no te hallan Eso Pero mira Que no sé qué Si él está todavía por ahí Que no sé qué Es que eres el que nos da Los tonos de la guayabita Con la guitarra De los tonos de la guayabita Máximo Te comprometes aquí Y ahora A retirar la guayabita A retirar la guayabita De Ruto y el repertorio No, no hagas eso No, eso no lo puedo retirar Porque yo Bueno, nosotros Cuando vamos a cantar A muchos sitios Nos piden la guayabita Espérate Vamos a mejorar esto Eso es imposible Tienes la guayabita Tienes el merenguerito también Tenemos el merenguerito Por supuesto Eso no falla Es el repertorio popular No puede fallar Bueno, voy a alegrarle La noche a Sergio también Porque hoy estoy así Y parezco Papá Noel yo aquí Ay, esa es mi campeona Esa es Máximo Esa familia mía Es guapa o qué Es familia tuya Maca familia mía Por parte de mi madre Que dice Sí Pues creo que quiere rollo conmigo Maca Es lo que Si no me equivoco Es lo que yo interpreto Desde el puerto Vive No, vive en Santa Úsla Bueno, sí Pero los padres vivían ahí En la barriada Yo la llamo Los Pitufos Porque yo vivo En la barriada de San Felipe Oye, pues a ver si un día Nos presentas y tal Porque ella y yo Tenemos buen feeling Y hace un montón de programas Que nos sigue Y no hay manera De que nos conozcamos Maca, gracias Flor Por vernos otra vez Y por reincorporarse Bueno, ya A ver Para ir resumiendo Porque se acaban de comer 40 minutos de programa Aquí dándole viste Vamos a saludar Por parte Saluda a tu padre Que está conectado Que dijo Sí, muy buenos los dos Pero mi hijo es el que vale Yo estoy resumiendo El mensaje de Salvador Es la verdad Él me quiere un montón La verdad que ¿Tu padre te quiere? Hombre ¿Quién te quiere tu padre ya? ¿Qué noticia? No, pero tú sabes Que a veces Es el último cartucho Tú sabes que A veces algunos Tiran para las madres Yo tiro mucho para mi padre Mi padre para mí Es lo mejor Mira Máximo Para ti para mucha gente Como si llegamos así No nos vamos de aquí Ni a las 11 de la noche Ya te lo digo Yo ya te dije Que yo soy muy conocido Y sobre todo En lo que es temas de carnaval Y mi padre más Así que Mira Esto se va a recortar Y lo vamos a publicar Compártelo Porque ya Hombre Si a mí me recortas Pero me recortas Y me dejan más flaco Mejor Maca no es tu prima No te vengas arriba No es ella Dice que es de Santa Úrsula Y su familia es de Santa Úrsula Ah, vale Es que se parece un montón A la Maca Bueno, si se parece a Sergio Y le vale Vale Pensaba que era ella Pensaba que era ella Él no tiene problema por eso La verdad que se parece un montón Dice Pero me encanta tu música Es mi estilo También te digo Que Maca últimamente Te lo pongo a serio Que como no está saliendo en pantalla Estás un poco desubicado Que Maca últimamente No tiene filtro O sea Cualquier estilo es el de ella Sí, sí La semana pasada era el de ella Esta semana es el de ella Maca La próxima canción Te la vamos a dedicar Porque vamos a poner ya La próxima canción ¿No querés? Sí De todas formas Un comentario rápido Venga, va En primer lugar Agradecerle a tu padre Porque la verdad que tu padre Se portó muy bien Muy bien con mi hija Muy bien O sea Tu padre conoce a mi hija Desde que tenía un mes Y siempre se porta muy bien Con tu hija Y conmigo Y por otro lado Tú eres primo de mi niña O sea Primo segundo O sea Primo segundo O sea Que hoy tenemos familia aquí Sergio Así que imagínate Yo no sabía nada Ni él tampoco Ni él tampoco Ni él tampoco Que estaba yo Así que imagínate Bueno Vamos Seguimos Seguimos con la música Seguimos con la musiquita Yo no sé si vives con la música Yo cuando vi la foto tuya Yo pensaba que era el pollito de la frontera Así que imagínate Me lo dice mucha gente Próxima canción Esta vez De la voz de Swing Latino Fran nos va a cantar Vida de pobre Vida de rico Vida de rico Vida de rico Dijimos que le vamos a hacer Ah Le vamos a hacer en sol Le vamos a hacer un poquito más alta de lo tal ¿Verdad? Porque él es como Luis Miguel El reto que es el Que ustedes dos son unos auténticos cabrones Me han hecho reensayar las canciones en un tono Ahora vengo aquí Las tengo que poner en otro tono Somos aquí Trabajamos todo Dije cabrones El programa hoy se está yendo de madre Con los tacos Que esto se puede ver a cualquier hora Un euro Para la bucha Estos preciosos muchachitos Que nos acompañan esta noche Van a interpretar Como voz solista Nuestro amigo Fran El temita este Que se ha hecho tan famoso De vida de rico De Camilo ¿Preparado Fran? De acuerdo Vamos De acuerdo de los tuyos De acuerdo de los tuyos Pero primero ¿Sabes por qué me quitó el volumen? Me quitó el volumen del piano Porque tengo que poner la publicidad Esta canción está patrocinada Por el de los récords Que es una empresa de la Rotava Que tienen casi 8.500 drones Una frota De drones Una frota Se frotan Unos con otros Porque están tan juntos La lámpara Y vuela ¿Vale? Es una empresa que está en la Rotava Cualquier trabajito que necesiten con drones Un video musical Medir una parcelita Revisar una fachada Revisar una torre Ta 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 Aquí tienen Teléfono 674-83-84-69 ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está Aero Records Aero Records Aero Records Cuando haces publicidad Siempre tienes que repetir El nombre de la empresa Al menos 4 veces Tiene que ser Aero Records Pero te faltó como Aero Records Después pondremos un poquito más de música Music Vida de Rico De nuestro amigo Camilo A saber los billetes que habrá ganado Con la puñetera canción esta Aunque nosotros somos vida ¿Se acordarán de decir durante la canción Lo que les dije antes Que tenían que decir? Ya, ya se hemos olvidado Ya lo digo yo Espérate No, no, no Espérate Lo van a decir ellos Porque voy a hacerles aquí una cosita ¿Cómo era? Espérate, espérate Daniel Espera, espera Lo tienen ahí, ¿no? Venga, que la gente está Yo no lo voy a decir, ¿eh? Lo ves, ¿no? Yo lo digo, yo lo digo Venga, va Yo lo digo Pero tienes que decir varias veces Porque igual esto Es la firma de la canción Hay que dejarla Vale, vale Venga, va Con cariño lo decimos Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo Puedo darte de aquí que tú te mereces No será un ropa pero sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en nuestras cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo En igianotis En igianotis En igianotis Es una invitada que tuvimos aquí Más guapa no puede ser ¿Y por qué no la trajiste con nosotros hoy? Porque no se puede mezclar según cosas Con según qué cosas Porque se pierde la armonía Jerez Cuéntanos cosas ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Jerez? Espérate porque me estoy dando cuenta Que conozco más gente de la que he pensado Seguramente que Seguramente uno de los comentarios Es que Fran canta mucho mejor que Máximo ¿A cuántos comentarios llegamos ya? Espera, espera un segundito Déjame hacer aquí un cambio Para que salgan todos en pantalla Vale A ver Aparece por aquí en escena Judit González ¿Ya? Judit Apeque Apeque Le mando un beso desde aquí enorme No se lo mandes tan enorme Que la vas a tapar Eso es verdad Una cosa Judit Va a venir a uno de los últimos programas De esta temporada Lo que pasa es que está en la gomera Pero está palabrada Vamos a ver si voy a venir yo Primero hay que ver si vengo yo Mientras venga ella A mí no me importa Judit Judit también cantó con nosotros Canta muy bien Bueno Yo conozco a Judit Que cantaba Tenía 11, 12 años Cantaba La Plumita ¿Te acuerdas de aquella época? No, yo no me acuerdo Pero yo te digo que sí Vale, perfecto Así me gusta Que me des la razón Es que si no El novio es el que salió antes Que ponía a hacer guiño Ah, ese es el novio Ah, vale, vale Esto es una puñetera secta, tío Sí, sí Son todos una mafia No estés mirando el reloj Es que esto se va a alargar Y los dos sinvergüenzas Están en la casa Ahí con el móvil Y diciendo Mira lo que dice ahora El sinvergüenza este Esa que coja el reino Y yo cuando lo vea Ay, tío Pero bueno Por lo menos a tu padre lo quiere Que eso es importante Sí Ahí tiene en el comentario Está conectado Juanma González Que aunque no lo crea El dueño de estos Sí, sí Saludos El dueño de estos Juanma, saludos Para la próxima vez Trae unos dulcitos Que estamos a dieta No está un guapo No está un guapo como Maca Pero también El chico también Se ve guapo Mira el tipito que tiene ahí Tipito importante Uno lo llama tipito Otro le llaman tipejo Otro tiparraco Tiparraco Mireia Suárez Chicos, canten la de ustedes Llorarás Hombre, de momento Lo que ha cantado Es para llorar nosotros Está bien que lloran ustedes No, esto fue Mira, esta chica La verdad Bueno Que hable Frank Y se ha hablado mucho Frank, di algo Porque coge ese micro Y ahí Frank, donde la conocemos Dile algo a Mireia En qué lugar Se enamoró de ti Son las chicas que vinieron A vernos a actuar Bueno, las conocimos En una actuación En la bodita del medio Y claro, yo ahí Yo grabé una canción Hice un remix De la canción de Llorarás La versioné al merengue Y claro Ellas no la escucharon Y bueno Se enamoraron de esa canción Y donde quiera que vaya Que no de ti La de Llorarás Llorarás No, no, no Vale, perdón Yo que sé Yo que sé Es una canción de No, no De Acapella nada No, no Atrévete ¿De quién es la canción? Atrévete La canción es de Lérica Vale Está en YouTube Presionada A otro grupo de Vale, más por aquí Para quitarle el peso de encima Que están muchachos sufriendo Sí Arriba soy latino Muy bien Un abrazo fuertísimo Felicidades El hombre del intermexo Este es Juanma, claro Este está en el intermexo El pianista De la capitalía intermexo En La Paz ¿Te acuerdas que el otro día hablamos? Ah, vale Sí Es de la que te estaba hablando yo Creo que también le vino a la policía Sí Ya lo puso antes Sí, pero Que no nos dejan vivir El interesante de ahí De verdad Es su mujer, Rosy Que es la que Está conectada también Está conectada también Besito, Rosy Sergio, tienes aquí una responsabilidad añadida Que yo no conocía Bueno Hombre Sergio, compórtate Que te está viendo el jefe Me está viendo Javier Ah, yo no sé nada Pues Pues nada, Javier Aquí estamos Como no me contratan El puñetero Casa Blanca Algo tengo que hacer No querrás que me quede en mi casa Ahí encerrado Que no lleven a los dos No, tú ya Tú ya hablaremos Ahora el que tienes que ir Este está La que cae Estamos a la caída Chiquito Witter Yo tengo que recordar Que también estaba en el Casa Blanca Entonces estamos a la caída Más que ya tiene la copa de vino Eso para que lo tengan en cuenta Tere dice que chulo, chicos Fuera muy bien interpretado Cosa que de ti no dijo, Max Hasta el acento muy bueno Tere ¿De ti no dijo nada? No Mi chulo, chicos Tere Me estoy poniendo celoso ¿Cómo chulito? Yo es que Yo sé qué pasa Que yo estoy Más pretty Para ponerme chulitos Sí, sí, sí Que sepas que Judith Me quiere a mí también No a tu padre solo ¿Vale? Eso lo dejo ahí caer Dice que están en la Gomera los dos ¿Yudith? ¿Dice que? Mira Lo pone ahí Están en la Gomera los dos Estamos en la Gomera Pues La Gomera La Gomera Salva dice Un murguero como Serguiño Pocos Salva Mira, a ver Estamos hablando del grupo No de Serguiño Ponte a lo que está Hay que estar Dice El jefe Juanma Rodríguez No sé ¿Me lo explica, Sergio? No tengo ni idea No sé ¿De qué está hablando? Pregúntale a Gabri El jefe Juanma Rodríguez Ah, el jefe Bueno Ya pensaba que me estaba hablando Del director de Casablanca Digo, igual me está viendo por aquí Mira, y hay un tal Pedro Hernández ¿Pero es Gaby el Botones? Este es Gaby ¿Es Gaby el Botones? No, no, perdón No es Botones Es el subdirector de Casablanca Ah, vale Yo pensaba que Entra en su Facebook Y verás que pone Subdirector de Casablanca Es Gaby Gaby de toda la vida Sí, bueno Que parece el Botones Porque algunas veces Carga maletas Para arriba y para abajo Sí Pero en realidad Su titulación real Es el subdirector Peño, Gaby Subdirector de Casablanca Mira, y no se acuerda de mí De mí no dijo nada No se acuerda de mí Porque al que quieres a mí Si soy yo el que le pone cachondo Es vergüenza Menos mal, Maxi Que tienes quien te defienda Ahí tienes en pantalla Dejen a mi niño, Maxi Menos mal que tienes que te defienden Y Tomás Que se ve que Sergio lo conoce Dice el Casablanca Y ya está completo Que no te puedes meter Eso para ti Eso para ti No, a ver En Casablanca Para que no vaya Estamos Tomás y yo Y los demás ya Que ya se acabó Y ahí no entra más nadie Oye, una El Pedro este Me va a perdonar Si escribiera algo Lo ponía en la antena Pero no para de poner dibujitos Y no me dejan Y también está Pino Cabrera Conectada, Sergio Que no sé si Pino está Pino es mi niña Me pasa que ponen dibujitos Y no me deja pincharlos Pero están Estar están Bueno Seguimos Seguimos para adelante Con el tema Seguimos Sí Tenemos más canciones Señores Tenemos más canciones Porque estos muchachos Tienen más canciones No se crea que solamente Se saben La guayabita Y vida de rico No, no Tienen más canciones No sé si Han estado siguiendo El programa Y les recuerdo Por si acaso Vuelven No sé si volverán Después de esto Que igual van Al Rey de la Tortilla Y vuelven otra vez Y los podrán escuchar Por ahí Así que No se pierdan Comba Si ustedes van a estar En algún sitio El viernes Estamos nosotros En Alcalá Vale En Alcalá En Sanse Brice Vete pasándonos eso Y nosotros Lo compartimos en las redes Para menos que nuestros espectadores Si te vieron Y les gustas Pues que te vayan a ver A cualquier sitio ¿De acuerdo? Esa es un poquito la idea Sí Señores Tercera canción Que esta canción Ya otra vez Viene ya De la voz de Máximo Máximo No se confundan A Máximo Con Máximo Meridio El de La película La gladiador No Máximo Va a cantarnos Un tema Que Es increíble Ya lo hicimos La semana pasada Pero no pasa nada Porque lo vamos a volver a hacer Es increíble Que lo volvamos a hacer La media vuelta Oye Y si no te vienes Con el pupurrí ya Como tú quieras No, no Vamos con la media vuelta Para que no escuche Vamos con la media vuelta O hacemos el pupurrí Yo pupurrí Mejor Son cosas mías O Maxi se está poniendo Excesivamente cómodo Son cosas del directo Está ya echándose para atrás Está nervioso Está nervioso Es falta de costumbre Yo solo hablaba cuando estaba pintado de payaso Y nadie me conocía Mira, ¿qué te parece si hacemos el pupurrí Y ya terminamos con Fran Con la de la historia de un amor? Venga, perfecto ¿Qué te parece? Sí, que el pupurrí me gusta más ¿El pupurrí te gusta más? Sí Señores, cancelamos la media vuelta Que la íbamos a hacer Es una más jugada Que le estamos haciendo a Jeremías Porque seguramente Ya tenía los títulos preparados Y todo La media vuelta suena a irnos ya No Ni hablar La media vuelta Es que no la vamos a poner Vamos a poner un pupurrí De unos temitas de Juan Gabriel Así fue Y el otro se llama ¿Por qué me haces llorar? Vale Creo que no he dicho de acuerdo Desde la primera vez que lo dije Hasta ahora Me estoy portando bastante bien Uf Pero si has dicho otra palabra Hasta que te sale Que para nada A ver Esta creación la tengo que poner Solo con el pianito Solo con el pianito ¿Cómo era la introducción? ¿Cómo era la introducción? Espera Ay, mi cabeza Las cosas del directo Yo te lo dije Que no le trae la apete Y dice que el azúcar Le va a la defensa Romántico Perdona si te hago llorar Perdona si te hago yo sufrir Pero es que no está En mis manos Pero es que no está En mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Me enamoré Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Ay, ¿cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y ni me hagas de más daño Un día no Tú sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni sin más na' Ay, ¿por qué no sé? Y pero fue así Así fue, así fue, así fue Soy latino Ven y lleno a ti ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y que hoy me emborraché Por ti Sí, sí, sí ¡Bravísimo! Salió serio Gracias Gracias Me vengo arriba con los aplausos Yo no dejo de sorprenderme Cómo salen las cosas en este programa Sin ensayar Sin conocerme con los invitados No sé ni cómo sale esto para adelante No puedo venir más arriba Pero cuando hay gente buena Hay gente buena No, no Que dicen No, no, con gente mala también he salido Dicen que el que Dicen que el que es gallo Donde quiera canta Yo soy gallo Pero sin cresta Qué desgracia Cómo estás ya Que por cierto Había un comentario No sé si era de Gabri Gabri, confirmamelo porfa Que decía que si eras Maxi O eras Quina África Eh, no te lo dije yo Yo te lo dije cuando entramos Digo, aquí estaba Cómo era Es Mike de la calle Y Quina África Mira, otra cosa no le falta Otra cosa no le falta A nuestros espectadores Pero mala leche Tienen una Tienen bastante Tú dile Bueno, eso lo digo yo Gabri El Madrid este año está bien Y el pobrecito Jeremia Es que tiene que sufrir A veces porque No lo tiene Y son implacables En cuanto falla algo De una imagencita Algo del sonido Algo de eso El pobre Jere Dios mío Lo pone Aunque no dependa de mí Me ponen acá No pasa nada No pasa nada Aunque se vaya a otro Aunque sea Endesa La que viene aquí Nos corta la luz Y entonces La culpa es de Jeremia De quien depende Todo depende Chicos El programa está acabando Porque es que Es que tiene que acabar ¿Ya está? En algún momento No, pero falta Mira, falta Nos falta Una sección Que es la sección De la actualidad Que son las noticias Que ya te dije Que tenemos unas noticias Hoy para nuestros espectadores Increíbles Nos falta la cancioncita Romántica La romántica del día De nuestro amigo aquí Fran O Maluma Baby Y nos falta Entregaros unos regalitos Que tenemos por aquí Ya con eso Y un rosquete Hasta mañana a las 7 ¿Y dónde están los regalitos? Espera, espera, espera Espera porque Acaba de pasar una cosa aquí Que no nos ha pasado nunca A ver Y mira Mira que nos han pasado cosas Te están pasando más cosas hoy Pero Dejaron por aquí Un comentario Maxi Que yo no sé Cómo tomármelo Mi madre Cuando me dices O mejor dicho Fran No sé cómo tomármelo Tú escuchas la música De fondo Y ya sabes Por dónde van los tiros Imagínate Hasta miedo Dice Perdona Pero así fue La canta mejor DJ Maxi O sea Esta confrontación Entre los dos miembros Del grupo Yo no puedo Yo ahí no entro Mi mujer Deberías entrar Que por eso me defiende Cada uno Es tu mujer Guapísima Cuántas veces Cuántas veces Le ha dicho a tu mujer Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Que ya como que la entona Le gusta Por eso será que le queda tan bien La verdad que me aguanta Mala pobre ¿Cómo te has conseguido tú Una piba con esos ojos? Tienes ojos Ya te Pero como lo hiciste Porque yo es que no sé No me cuadra Es que no me cuadra Una cosa con la otra Es del país vasco Es que rica Es que va a la hostia Sí, la hostia Ella es desde Santurcia a Bilbao Vengo por toda la orilla Con la falda remangada Luciendo la pantorrilla ¿En serio? Vengo deprisa y corriendo ¿Eh? Me hizo aprenderme esa canción Voy gritando por la calle ¿Quién compra? ¿Quién compra? Sardina fresco Mi sardinita Qué ricas son Son de Santurce Las traigo yo Vamos a preparar los próximos cinco bilbaínos Eso es habitual Me voy a contener Eso no es habitual Porque tú tienes Tú tienes Tu higo pico flower Y dicho sea de paso Que Pedro lleva aquí toda la noche Mandando emoticono Y por fin escribió Dile a Maxi Que cante la del tatuaje Buenas noches Que no la hemos ensayado Yo no sabía Yo decía Pedro, Pedro, Pedro No me imagina que Esto es nuestro fan número uno Aquí se canta lo que se ensaya Que no se ensaya No, porque se nos va a hacer un desastre Es que en todas las actuaciones Me pide el jodido tatuaje Bueno, pues lo vas a ver Al rey de la tortilla Y allí Mientras Mientras te pides Cualquier cosa De alguna de las especialidades De la casa Que alguna tendrá El de cantar la canción Del tatuaje Y por aquí El último que le hemos llamado Si no, no se nos va el tiempo Gabri Ponte la gorra Maxi Que mi móvil No aguanta tanto brillo Brillo poco Porque estoy más negro Ya que Mira para ahí No se ve ni brillo Me he llevado todo el sol De Alcalá Máximo Continuamos con la Con la Una de las secciones Que más esperan Nuestros espectadores Que la de las noticias Porque aquí Otra cosa no Pero decir las cosas Las cosas como son De verdad Las cosas como son Hay que decir Nosotros las decimos Aquí en este programa No nos callamos una Y tenemos una sesión De noticias Que está muy guapa La que nos va a salir Y vamos a ponerla Ahora mismo Se quedó bloqueado No me echen la bronca 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 Las cosas del directo Tienen sus cosas Aquí en el Apelo Queridos amigos Swing Latino Empezamos con las noticias De este martes Damos un repaso A la actualidad A las noticias Que realmente le interesan A la gente No a esas boberías Que están poniendo Por la tele A cada dato Por tres Aquí hablamos solamente De cosas realmente De interés público Y la primera noticia Que tenemos hoy Tiene que ver con El presidente del gobierno De español De Pedro Sánchez ¿Vale? Que no sé si lo saben Pedro Sánchez Le ha conseguido 50 segundos De su tiempo Al presidente De los Estados Unidos Joe Biden ¿Vale? Al parecer Pedro Sánchez Llevaba 7 meses Ignorando al americano Desde que Se salió Elegido No le había hecho Pedro Sánchez Ni puñetero caso A Joe Biden En un descuido Del servicio De seguridad De español Biden Se puso a caminar Al lado De Pedro Sánchez Un poco como Haciéndole la goma ¿Sabes? Como los ciclistas Que ahí se pegan Uno al otro Según testigos Prenseciales De la conversación Que tuvieron Transcurrió Más o menos Así Joe Biden Dice Hola Pedro ¿Cómo está? Dice Pedro Sánchez ¿Y tú? ¿Quién carajo eres tú? Dice Joe Biden Dice Y así transcurrió La charla Tenemos más noticias Queridos Fran Y querido Máximo La Dirección General De Tráfico Anuncia Que va a sancionar A Whatsapp Al parecer Los mensajes de voz Que se producen Se reproducen Al doble De la velocidad Permitida Lo que está Provocando Ataques de epilepsia En algunos usuarios ¿Ustedes han visto eso De la doble velocidad? Yo lo acabo de comprobar Ahora que afuera Yo sí Yo me equivoqué No sé qué hice Ayer Mi tío me mandó un mensaje Y toqué Y de repente solo oí ¿Se va a comprar otro billete? Y yo dije Chacho ¿A qué velocidad iba? Tú no A mí salen Lucecitas y todo O sea Yo escucho un mensaje de eso Y después estoy como Con efectos psicodélicos Alguien Una pasada Eso es que sancionar Pero en YouTube Ahí Se dio En una canción de Camilo La de Raro creo Raro Gucci No sé qué El comentario abajo Pone Si quieres escuchar Mejor la canción Ponlo en velocidad No sé qué Y le da un poquito De velocidad Esto es asqueroso Y hay mucha gente Que está sufriendo Con este tema Esto hay que sancionarlo Y me parece bien La iniciativa De la Dirección General De Tráfico Bueno Hay otra noticia Que creo que también Es muy 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 importante Y esto le va a gustar A casi todos los espectadores Menos a mi queridísima amiga Mari Carmen Que este tipo de noticias No terminan de gustarle Pero mira Hay una cosa Que está demostrada Científicamente Que es que Los baños de los hombres Necesitan Cinco veces más mantenimiento Que los baños De las mujeres Cinco veces más Tú habrás ido a un baño Y te lo habrás encontrado Hecho una porquería ¿Cuántas veces? Sin embargo Entras al baño de las mujeres Bueno Pues bueno Resulta que para corregir esto En el aeropuerto Sheeple De Amsterdam El problema Lo han solucionado De esta manera Mira lo que tienes en pantalla Mira Han puesto en los urinales Una mosca Justo al lado Al lado del drenaje Y los tipos Ahora Se dedican a apuntar a la mosca Ya lo han puesto en el campo También Ponte el micro En el campo Creo que en los baños Creo En una alfombrita Con una mosquita Creo Yo el único problema Que le veo a esta noticia Bueno Parece ser que los costos De limpieza Se han reducido Un 80% Solamente el primer mes Y esto es una noticia real Resulta que si le das A los hombres Un blanco Pues al cual apuntar Pues no pueden evitar Dirigirse a él Es un tema psicológico Que me pregunto yo ¿Y qué pasa Si la mosca es de verdad? ¿Tú te imaginas Cómo va a acabar ese baño? En fin Tenemos más Tenemos más noticias Tenemos más noticias Porque Un estudio De la De la Universidad de la Laguna Confirma Que los vinilos No suenan mejor No suena mejor un vinilo Que un CD Lo que pasa es que claro Hay un efecto Que es que Es que claro La diferencia real Es que antes la música Era buena Por eso que parecía Que sonaban mejor Pero no, no Los vinilos No suenan mejor Y luego Tenemos una noticia De ultimísima hora De nuestra corresponsal En Santa Úrsula Monse Correa Que casualmente Estuvo aquí con nosotros En el programa también Que cantó De maravilla No como tú Máximo Ella sí Hizo algo Que perdurará En el tiempo En fin No quiero continuar Con esto Pero te quiero decir Que nuestra corresponsal Nos ha enviado Una noticia hoy mismo Ustedes aún no han oído hablar Del campamento este Que está por esa península Que son un montón de gente Que se hace llamar La Fundación Alegría O la Fundación Algalabía O no sé cómo se llaman No Yo no No Todavía no Que van todos desnudos Y hacen Mantienen orgía A plena luz del día En el pleno monte Unos con otros Hay un montón de gente allí Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos No dejan títerio con cabeza Bueno pues se ha comprobado Y gracias a la investigación De nuestra amiga Monse A la que le doy las gracias Desde aquí No solamente por la noticia Sino por el pedazo de lasaña Que me he traído hoy De la casa Resulta que esta gente Son unos peligrosísimos delincuentes Resulta Fíjate cómo se lo han montado Las notas Llegas allí Al campamento Todo el mundo en bola Todo el mundo en pelota Llegas allí Oye ¿Qué están haciendo ustedes? Tal igual Se te acercan cuatro o cinco tías Que están buenísimas Tal igual Y empiezan allí Y empiezan a montárselo contigo Y mientras que están allí Y tú estás liado con las pibas Resulta que hay otras tres o cuatro Que se entran en el coche Y te lo desvalijan Cuidado que es un acto delictivo Y muy peligroso Porque por ejemplo Al alcalde del pueblo ese Donde están acampados Ya le han robado siete veces A los propios picoletos Que fueron allí A llamarles la atención Les han robado tres veces Y hay gente que Bueno Pero está hablando Es un uso muy muy peligroso Pero muy peligroso Mientras te lo estás cepillando Te están robando por el otro lado Hay que tener mucho cuidado Con esa gente Mientras te están cepillando Te la están mamando Correcto Es un ingenioso juego de palabras Y con esta noticia Terminamos con nuestro Nuestro informativo de hoy Espero que les haya gustado Señores Y ya nos queda Prácticamente nada Nos queda la última canción La última canción de esta noche Viene de la voz De nuestro amigo Fran Que es Latino Dentro del grupo Para que cuando los vean Por ahí ¿Quién es Swing? Fran es Swing Es que Tienen el síndrome de Andy y Luca Sí En fin Nunca Yo soy Andy Y este es el pollo pegado Nuestro amigo Fran Les va a interpretar La canción Es la historia de un amor Que además está ¿Cómo? Patrocinada Porque tenemos un patrocinador Por la canción ¿Por quién? Yo pensaba Que estaba enamorado Estaba enamorado Cuando tú veas a Jeremías Con cara de preocupación Es que no encuentra No encuentra el rótulo Ah, perdón ¿A quién vamos a hablar? Musibodas Organizaciones y eventos Musibodas El patrocinador de esta canción Es Musibodas Bueno, la patrocinan dos empresas Musibodas Y Tripantravel Es un patrocinio doble Porque esta canción Era de tal De tal magnitud económica Que no podía borrar A una sola empresa Y entonces Entre Musibodas Y Tripantravel Se han hecho cargo De los gastos Que ocasiona La emisión de este tema Claro, para el viaje Musibodas Para que te quieras casar Tú ya estás casado Fran, ¿tú cómo estás? ¿Tú estás enrollado? No, yo estoy arrimado No, yo tengo a mi pareja Y espero casarme Y llamar aquí a Musibodas Ah, esa Esa es la publicidad Que estamos buscando Oye, que sinvergüenza Y después Un momento El karaoke lo contrató a Máximo Un momento, Fran ¿Y para el viaje de novio? ¿Con quién lo vas a contratar? A ver si Jeremías ¿Con Travel? Con Tripantravel Claro, hombre Claro que sí Seguros anticómitos Y solamente por curiosidad ya El catering de la boda tuya ¿A quién se lo podrías contratar? Oh, perfecto A perfecto La madre Que para grabar ahí Que para grabar ahí Que para grabar ahí Y para grabar la boda Hay en Recordar Aero Records Qué maravilla Bueno, pues esta canción Está patrocinada Por todos nuestros patrocinadores Yo que es Sacarla Te hacen fotos, vídeos Si estás en desnudo y todo Después Cuando te vayas de despedida soltera También lo llevamos También Para que te vean después Y a lo mejor no te casi Bueno Querido espectadores Última canción de la noche Si nos vamos Que hoy sí que va a venir la policía aquí Y nos van a poner el decibelio Y nos van a poner todo Donde vamos Vienen Ten cuidado Te cierren ahora Historia de un amor No me acuerdo cómo era el tono ¿Tú te acuerdas cómo era el tonito? A ver Este es el tono Eres un máquina, Dios Este es el tono Chachos ¿Cómo se ve bien arriba? Yo se la voy a dedicar A mi amiga Mari Carmen Porque este tipo de canciones Le gustan mucho a ella Y es una persona Que os interesa conocer Porque es una firme 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 Detrensora De todo lo que sea Música en vivo Y te interesa tenerla Esta mujer Donde va Monta unos sirios Porque le encanta bailar Es súper simpática Está enseguida Se enrolla con la gente Tiene admiradores Un montón Hay un montón de tíos Que van jadeando Detrás de ella Pero detrás de ella Tiene un rollo así Yo le invito Que vaya a donde Al rey de la qué A nuestro fe Aparte porque es parte del rey de la tortilla Vamos a más sitio Oye una pregunta Antes de que se vuelvan locos cantando Ustedes han dicho lo que le ha dado la gana hoy ¿No? Más o menos Pero sin yo enterarme que lo mejor Vale Es que tú también has metido con unos comentarios Ahí en los rollos Que es que jade Es que no te podíamos dar cancha Es que acabas de decir La historia de un amor Digo y eso ¿Dónde está? No has estado La confianza Es que Frank No quería cantar la otra O sea Mi trabajo de toda la semana No, no Para carajo Para tomar por culo Para carajo Para carajo Que te vaya Para carajo Jeremia no pone la letra Para carajo Porque ser Dios Es lo que él quiera Tranquilo Quedan 20 minutos El pobre El pobre Jeremia Tiene que sufrir Es que bueno Yo Temita Para terminar ya por hoy Historia de un amor En la voz De nuestro queridísimo amigo Swing Para menos princesas Que están en casa Las amo Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Por religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Por religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor Y la pasión Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor Y la pasión Romántico Malvado Al orso para él Al orso para él El calor Un grato Un grato Yo pensé que había terminado Ya y tú Yo pensé que no iba a cortar Yo pensé que no iba a cortar Yo pensé que te iba a hacer Y yo pensé que ibas a hacer siento amor vivir es la historia de un amor quería que terminara como el de américa chicos es uno de los programas más locos que hemos tenido en mucho tiempo me ha encantado tenerlos aquí más nada vamos a darle caña a esta gente a ver si nos ha echado una mano hombre para nosotros ha sido un placer espero que lo hayan pasado bien sí y nos vemos por ahí nos vamos viendo desde que estén por aquí me dio un saltito y voy a escucharles perfecto ya saben que aquí estamos para lo que quieran mientras no haya que pagar mira 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 tu vecino ahí lo tienes adrián oye adrián felicidades también pero el programa del otro día muchas felicidades hoy ha estado en radio realejo hoy estado en la noche una entrevista me parece en el radio en el radio realejo poco a poco se está haciendo que canta muy bien y la verdad que siempre se ofrece a todo sabes una persona que se ofrece a todo yo he estado organizando no sé si sabe el festival de la virgen chiquita antes lo organizaba jacobo de vaya coche y entonces los últimos dos años la verdad que lo llevé yo y siempre llamaba adrián y no falla muy dado si más y si pues sí con lo único que nos queda ya es aparte de darles otra vez las gracias y pero me olvidé una cosa nos queda el regalo nos queda el regalo pero no sé dónde lo puse no ya lo tengo aquí ya que ya te lo llevas y yo buscándolo por aquí hoy nos han regalado nuestros amigos nos han traído un par de mascarillas supongo que unas para mí y la otra es para mi mujer unas mascarillas de swing de swing latino de swing latino que les agradecemos muchísimas gracias chicos por el detalle nosotros también también tenemos algo para ustedes y viene 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 de parte de nuestra amiga vanessa que siempre hace un pequeño tiene un detallito con nuestros invitados de un recuerdo del programa 11 que vale la pena y después tengo yo otro que ese es mío ese lo tengo por ahí pero primero jeremías tiene que terminar de yo no tengo miedo al de serio a que será que no que no que será que será que será que será que será crecerá 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 tengo que tengo que romper tengo que tengo que desmentir algo y que que yo he puesto un mensaje en mi lista de difusión quiero pedirle disculpas a nuestros espectadores yo había anunciado que venían dos strippers lo he hecho no para ofenderles ni a ustedes ni a los espectadores sino para captar su atención y imagino que sí que algo es acaso sí pero si me hubiera dicho con antelación yo te traigo un amigo que se hace el estricti aquí enseguida en toda la fiesta y yo también tengo uno se llama richard que ha hecho eso una vez un estricti en la plaza del charco dice mira hizo hizo un estricti en la plaza de charco unos carnavales dice que la gente venía dejando la orquesta dejaba la orquesta a venir a ver las notas imagínate lo que sería que yo yo no quiero entrar en más detalles tenemos un regalo chicos de parte de de parte de de vanessa nuestra amiga vanessa que tiene una empresa que se llama mira tu palavanes maxi te prometo que no fue el que mira mi comunión mira luego del equipo sigue el madrid el mejor equipo del mundo bueno pues no sabes que yo soy del madrid aquí tiene el detallito que les deja de nuestra amiga vanes pero chicos ahora lo voy a pedir un favor vale exactamente aguantame un momento aguantate y pone una sonrisa como dios manda fran esa mierda de sonrisa no la ponga a la vez a la vale a esta chica merece una sonrisa como dios manda vale aguantame un segundito para que la gente lo vea bien porque ya la va ella está haciendo capturas de pantalla está con sonríe máximo por dios y ahora si está haciendo capturas de pantalla está haciendo bueno esto está por y ahora que se lo llevan a ver eso lo partimos ahora ahora mismo ahora mismo sacamos una sequeta y lo partimos no tiene una vitrina de los trofeos como lo entras al local la vez donde ensayamos bueno te asustas nosotros ensayamos en el local de la murga pero nosotros a veces ensayamos y otras veces otras veces vamos sin ensayar vamos así a pelo yo también tengo un regalo para ustedes esto es una cosa que hacemos en el programa lo llamamos los los cutregalos que hacemos estás utilizando un plural a veces que me preocupa esta idea viene de jeremia principalmente es un regalo que es que es cutre y ya está pero pero le dejamos mira yo después de ver sinvergüenza a mí que más ilusión abrir los regalos mira hemos en este tema lo hemos discutido durante días que podríamos regalarles que porque les hiciera ilusión y tal mira abre lo yo en ver yo en ver el repertorio que tienen ustedes dije vamos a regalarle algo que valga la pena mira eso no 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 hay que poner paños calientes esto es en alemán esto es en alemán sí para que para que para que tengas música como tan que es donde ensayamos nosotros antiguamente esto es para que escuchen música como dios manda y la compones a tu a tu a tu repertorio pero que por fin tengas música que valga la pena pero si yo en el coche no puedo ponerse de ella no ni yo tampoco pero ponlo en tu casa para que vea en algún sitio en mi casa no tengo aparato con sede ya yo soy ya más moderno pues máximo búscate la vida pero tú no te puedes perder esto esto mira esto es de un cantante alemán que se llama mantiflas de mino rossi te suena si te suena sí porque puesto canciones de apóstoles menos pues este es este es uno de los seres más famosos de seminos rossi y esto en cuando tengas alemanes en tu en cualquier sitio que ustedes vayan a tocar si le ponen una canción de este tipo verás como poco a poco se van derritiendo en la silla y terminan formando un charco como de mantequilla esto tú estás diciendo que tal pero este este cd este cd hay un cliente alemán que conocí en el hotel perla que le caí muy bien y él me trajo el cd y yo lo copié este este y yo tengo yo tengo porque él canta canciones en español este tío y una tal es elena fischer en alemania también venden los discos a millones a muchos millones de unidades pero lo venden una locura en alemán elena si fuera en inglés el último que sacó fue fue brutal también pegó un montón a ten a ten dos señores yo no sé qué más decir yo me lo he pasado genial lo pasaron bien eran lo que esperaban yo me olvidé una cosa mejor de verdad me olvidé una cosa que me habían pedido un chico que se dedica a cantar en la calle ahora mismo está afuera está en península pero me dijo máximo por favor dilo que estaba muy molesto porque a los canarios bueno la gente de aquí del puerto sobre todo cuando están cantando en la calle es tanto es tocar la trompeta está tocando la trompeta y la policía lo multa el hombre no vale después y después hay gente de fuera tocando y no la denuncia es que la policía debería multar a todos los que tocan la trompeta a todos por muy lo hagan como lo hagan es un instrumento que no puede ser muy bien una lanza hay que romper en favor a todos nuestros colegas señores a ustedes damas de caballeros pero lo hayan pasado bien hoy hemos tenido un programa un poco así demasiado informal para lo loco pero bueno es que este programa es así pero tú debes de poner a pelo televisión sólo tenía que haber puesto a pelo ya lo loco si nada más falta que vengas tú a decirnos aquí lo que tenemos que hacer que lo tengo dicho yo es que soy yo soy muy exigente soy así señores la semana que viene la semana que viene les espero el martes a las 8 de la tarde porque vamos a tener a un súper artista un tipo que me ha encantado se llama magno es un cantante brasileño del sur además es sur es surfer el tipo está doblado esto guapetón no bueno claro va a ser un cambio muy drástico de esta semana a la que viene sobre todo la parte estética de programa porque bueno fíjese lo que tenemos aquí pero bueno la semana que viene no se preocupe que les vamos les vamos a compensar porque viene nuestro amigo sin magno es un gran cantante es un muy buen músico y además creo que va a ser algo que no ven que no ha hecho nadie aquí no va a ser algo que el estricto yo se lo voy a proponer pero le voy a creo que va a ser un rollo con unos loops así en directo que es un rollito así que yo llevo tiempo bastante tiempo detrás y hacerlo yo en mi show y va a estar va a estar muy bueno va a estar muy bueno eso como lo digo canta bossa nova con esa forma de que tienen de cantar los brasileños que te vuelve vamos si no eres gay te vuelves gay porque el tipo te enamora y nada más y les espero marta que viene a las 8 de la tarde pues como todas las semanas en la pelota y bello pues gracias y buenas noches de hacer el look gracias 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 Gracias. 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 Gracias.